muchas muchas gracias a todos muchas gracias y hasta aquí la placa de los 100.000 suscriptores todos los que habéis hecho el gesto de suscribirse ya superáis los 100.000 y bueno pues la han enviado desde oklahoma en cuanto llegue a los 100.000 salía la opción de poder solicitar la placa y le di y la han enviado desde allí bueno pues fijaros te la envían pues con una certificación con un pequeño diploma o bueno te cuenta una historia luego lo voy a leer y también porque ha sido enbalado con mucho cuidado por rick y la verdad que está muy bien tienen detalles muy muy bueno gracias rick por el embalaje y aunque no haya sido rick el detalle de de tener este tipo de recompensa por llegar a un número de suscriptores pues la verdad que no me deja de sorprender vamos a ver la placa aquí está la placa ya la había sacado yo hace tiempo no sé dónde la voy a poner además que vamos a cambiar de casa con lo cual pues va a haber un nuevo set un nuevo almacén bueno todo eso lo iremos viendo y un lugar donde pondré esta placa no sé la poner en un lugar privilegiado o que se pueda ver porque creo que está muy bien pero decía que que tienen en youtube de unos detalles en este aspecto que son muy interesantes es que hasta rick que lo ha embalado me han puesto ahí su tarjeta y luego pues youtube en un papel es un formato que está bien que no es un papel cualquiera pues me ha mandado un mensaje igual que a todos no es expresamente a mí pero bueno pues es un texto que es significativo y todo esto al final pues este tipo de recompensa hace que bueno pues tengas un pensamiento visión reporte retrospectiva pensando cómo ha sido todo cómo ha ocurrido todo y que puede seguir ocurriendo a partir de ahora no como que ha pasado atrás no voy a hacer un recopilatorio de vídeos y tal pero sí que es verdad que comenzó todo en 2010 en 100.000 suscriptores con 14 años de vida del canal que no es digamos un gran éxito pero si es un éxito a la constancia por lo menos y así es como yo me lo tomo y lo vivo aparte de dar las gracias a 100.000 personas ya somos muchos más casi mil más que dar las gracias a todos los que habéis hecho el gesto de suscribiros al canal porque eso también me ha motivado para seguir adelante y esta placa también en algunas ocasiones yo he comentado que realmente no me termina de convencer cuando todo el mundo pues bien muy bien magnífico vídeo tal muchas gracias ese tipo de halagos pues me hacen sentir pues entre dos mundos por una parte pienso que el halago me puede hacer caer en una autocomplacencia y hacerme ver qué bueno que el halago es la recompensa y realmente no es eso pero por otro lado reconozco que es energía energía que te hace seguir adelante y hace que es una pequeña recompensa el que se suscriba a una persona el que haga un comentario positivo que de eso es que no tengo ninguna queja todo el mundo comenta bien en el canal pues de alguna manera eso te hace pues recuperar fuerzas para seguir adelante porque son 14 años ya no es conseguir los 100 mil suscriptores igual en un año que igual hay personas que lo hacen y su mérito está en haberlo conseguido en un año el mío está en haberlo conseguido en 14 pienso que el mérito de este canal va a ser en cuánto tiempo más va a durar de momento mucho de momento seguimos adelante pero el mérito lo vivo así de esos 14 años lo que he evolucionado en esos 14 años lo que he aprendido y todo lo que tengo que agradecer a la comunidad por haber sido tan generosa conmigo en sus comentarios que en un principio yo lo acepto medio mal por no caer en esa autocomplacencia pero que por otro lado me dan esa fuerza moral para seguir adelante y saber que he ayudado a personas porque así me lo han mostrado el otro día estaba grabando aquí y ocurrió una cosa muy interesante de hecho pues ya abandoné la grabación y me dediqué a hacer un pequeño rescate mira lo que estábamos grabando y además estaba aquí mi hija había un ruido yo pensaba que en un ratón y resulta que esto es un garaje que tiene el tubo de la chimenea que baja ciego con la idea de poner algún día una chimenea aquí abajo y había un ruido no sabía que era pensaba que era el ratón y luego resulta que no que era un vencejo que había caído por el tubo de la chimenea hasta abajo así que con mi hija hicimos el rescate del vencejo y fue muy emotivo porque resulta lo voy a dejar aquí que se vea de alguna manera ayudamos al vencejo de una muerte segura de inanición en un lugar oscuro y mi hija se emocionó mucho la verdad es que pequeños gestos de ayuda pues al final hace que te sientas bien el ayudar a los demás hace que te sientas bien yo lo sé ahora en octubre ya sabéis que voy a dejar mi carrera ya profesional de rescate en montaña voy a iniciar otra actividad que va a ser más dedicado a la formación en online formación en youtube ya os iré contando los proyectos que tengo en mente además de leer de que la academia en cuadrado de formación está activa podéis visitarla los enlaces los pongo abajo y el ayudar a los demás te hace sentir bien y ella lo sintió eso sintió sintió esa emoción va a salir solo es que va a salir solo claro, ¿tú le has visto la cabeza? sí se ha metido para dentro no cabe no cabe no cabe tendremos que hacer el agujero un poco más grande es raro que no quepa a ver logramos recuperar al vencejo y lo pusimos en una caja y salió volando era un vencejo ya adulto y fue para ella emocionante de hecho todavía estamos viendo vídeos de cómo cuidar un vencejo de de todo lo que tiene que ver con construir nidos de vencejo pues bueno el año que viene seguramente hagamos alguno y digo el año que viene porque será cuando cuando vuelvan y necesiten buscar un nido fue muy emocionante para ella y también para mí y al final veo que pequeños gestos que ayudan a los demás pues también valen vale todo aunque sea un vencejo que bueno pues no tiene importancia entre comillas no es la vida de un animal pero cualquier cosa que tú haces que ayuda a los demás te hace a ti sentir mejor y encima has ayudado en este caso pues un vencejo pues está muy bien voy a leer lo que pone en la en esto de youtube porque también está muy bien son pequeños detalles que aunque son todos igual pues siempre hacen alusión al esfuerzo de haber sacado un canal adelante también la verdad que ellos lo monetizan y ganan su dinero con eso pero junto con eso son capaces de crear una red que ayuda a los demás y aunque yo haya monetizado el canal pues que puede haber supuesto 100 euros en su época reciente 200 en la máxima creo que no ha llegado nunca a 200 euros en los momentos que mejor iba al canal ahora estará pues unos 100 euros al mes que tampoco es muy significativo para todo el gasto o todo el tiempo que dedica a esto el dinero no era la motivación bueno pues la carta de youtube 14 años hace que al final pues oye la vista es lo que tiene bueno pues recuerdas cuando conseguiste tu primer suscriptor cuando llegaste a los 100 suscriptores el primer suscriptor os recuerdo que fue en octubre de 2010 y en ese año 2010 solo tuve un suscriptor luego en 2011 ya empezaron a subir bueno pues es bastante probable que sí y seguro que tampoco se te olvida cuando llegaste a los 100.000 suscriptores eso fue más o menos en marzo puede que tus fans encontraran tu canal mientras buscaban en youtube porque sus amigos les hablaron de ti o simplemente porque apareciste en un vídeo recomendado fuera como fuese llegaron para quedarse y cada vez son más numerosos gracias a ti y a la comunidad que has forjado para darte el reconocimiento que mereces por el impresionante logro de alcanzar los 100.000 suscriptores en 14 años queremos concederte el premio de creador de plata enhorabuena sabemos que aún tienes mucho que contar a tu comunidad y que tus fans están deseando que les sorprendan aún más con tu compromiso y creatividad y bueno vale es un texto genérico para todos pero es verdad el canal va a seguir va a evolucionar seguramente a la hora de contar historias quizás no tan centrado en el vídeo tutorial el vídeo tutorial lo voy a dejar más para la academia y formaciones específicas que voy a hacer y que poco a poco iréis conociendo y es necesario saber contar historias para que de alguna manera estos vídeos tengan mayor alcance o vosotros lo tengáis o vosotros tengáis una percepción también distinta las redes sociales han ido evolucionando ya no solo una sino varias redes sociales el formato ha ido evolucionando y la forma de contar ha ido evolucionando cada vez todo muchísimo más profesional y ahí es donde yo me he quedado muy atrás el contenido yo sé que es muy bueno que a veces rompe con los con las pautas establecidas me gusta que rompa en ocasiones con esas pautas para ver que realmente la seguridad de montaña se basa en unos pilares muy sencillos que es la casuística en accidentes montaña esa seguridad de montaña evoluciona conforme esa casuística de accidente y esos accidentes vienen provocados o bien por un uso inadecuado del material por un material inadecuado o una evolución de la técnica cuando cambia la técnica el material o ese uso van ocurriendo esos accidentes o dejan de ocurrir esos accidentes esa casuística da esos resultados y hace que evolucione el material o evolucione la técnica en el sentido de reducir ese número de accidentes ¿qué ocurre? pues ahora mismo hay muchos canales muchas personas que hablan de seguridad de montaña como algo genérico sin saber, sin tener en cuenta este tipo de conceptos y yo reivindico el canal de encordados porque al principio no había nadie o había muy poquitos que hablaran de seguridad de montaña y de algunas maniobras que yo hago pero actualmente sí que observo pues vídeos tutoriales en los cuales el que está haciendo el vídeo tiene la respuesta con las perneras cambiadas o vídeos tutoriales que dicen nunca hagas esto siempre haz lo mismo que haz siempre esto si no quieres morir la mejor técnica de y eso no es nunca cierto así todo tiene un contexto y nunca hay un esto siempre o esto es lo mejor o nunca es nunca siempre hay un contexto y siempre hay variables que tienes que aplicar bueno lo importante que me me enredo con el tema de la seguridad el canal de encordados quiero que sea esa línea calmada donde las personas que buscan información sobre seguridad en montaña tengan un estándar en el cual pues puedan inspirarse y sirva de guía o un modelo referente acerca de lo que es la seguridad en montaña y no inventarte cosas para tener muchas visualizaciones en base a experiencias personales o a un artículo que lees en un periódico la seguridad en montaña es la resultante del estudio de estadísticas y casuísticas que componen esa estadística y hay que saber interpretarlo por eso digo que este canal de alguna manera quiero que sea ese modelo a a tenerlo en cuenta como referente o fuente de inspiración para hacer otros vídeos de seguridad en montaña mejor explicados que yo pues porque yo tengo mis limitaciones donde quiero progresar pero que de alguna manera pues sea capaz de penetrar más en todo lo que es el montañismo bueno pues la última parte de la carta esta de youtube dice por eso no pares de crear sigue haciendo que tu comunidad crezca estamos impacientes por conocer tu próxima jugada y a tu disposición para ayudarte en cada paso del camino quien sabe quizá cuando alcance el millón de suscriptores reciba un mensaje como el nuestro en el que diga recuerdas cuando conseguiste tu suscriptor número 100.000 bueno pues atentamente nil moa youtube ceo pues realmente y aunque lo ponga así dice que tu comunidad crezca que seáis cuanto más numeroso mejor yo espero que la comunidad encordado crezca sí evidentemente con mayor número de seguidores de gente pero que también crezcáis cada uno de vosotros viendo estos vídeos que tienen que ver siempre con la montaña que es una fuente de inspiración y un un manantial de tranquilidad y de expectativas personales donde cada uno pues en su recorrido en la montaña pues puede tener su vida interior y que lo hagamos con seguridad evidentemente la seguridad no se trata de limitar a cada persona para que no haga con la precaución no hagas ten cuidado no la seguridad de montaña es que tú cumplas tus objetivos que están dentro de tus posibilidades y que la seguridad de montaña te ayude a cumplir esos objetivos que te prepares lo necesario para cumplirlo para eso está la seguridad de montaña para ayudarte a ti a conseguir esos objetivos no para limitarte objetivos evidentemente por eso digo entre comillas que estén dentro de tus posibilidades dentro de tu margen de mejora bueno pues nos seguimos viendo tengo muchos proyectos tengo muchas ganas de contar cosas y lo seguiré haciendo en youtube a pesar de que en octubre pues también mi rumbo profesional y va a ser un rumbo en el caso de youtube para mejor bueno pues os espero en el canal para muchísimas más novedades que voy a ir comentando poco a poco pasa que quizá ahora pues no era el momento y espero que este canal os de alas para seguir avanzando y mejorando pues igual que Carmen Fejo chao... chao... hasta luego muchas 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 gracias muchas de verdad gracias